Distribución y estructura del Antiguo Testamento Eso es en la página número 6 Distribución y estructura del Antiguo Testamento Recuerden, ahorita si nos alcanza un tiempito vamos a practicar Recuerden los 7 periodos del Antiguo Testamento ¿Se recuerdan o no? ¿Se recuerdan que hemos hecho las mímicas? Entonces con las mímicas vamos a practicar Origen, salida, conquista, jueces, reyes, exilio y retorno Ahí está, muy bien, algunos se han acordado perfectamente Otros están en la luna, no importa Todo vamos a aprender al final Bueno, entonces ya que sabemos los 7 periodos No te vayas a confundir con la división de las agrupaciones Anótame bien eso Una cosa es los periodos que me habla de el proceso histórico De la formación de Israel, ¿no? Desde sus orígenes como una familia Y vamos pasando por su constitución como nación Hasta su etapa de monarquía Y finalmente su destrucción La destrucción de la monarquía de Israel Y su retorno o restauración Básicamente es toda la historia del Antiguo Testamento Entonces cuando tú acabes este curso Y es más antes que acabes Tú vas a poder recitar el Antiguo Testamento En cuestión de minutos Si quieres en 10 minutos Si quieres en 5 minutos Y también si quieres en 1 minuto Nada más, ¿no? Entonces depende de ti Si a veces tenemos una clase Quieres dar una clase de 40 minutos Puedes explicar todo el Antiguo Testamento En 40 minutos, nada más, ¿no? Y si tienes más tiempo Puedes hacerlo en un mes En dos meses o en tres meses Como tú quieras Pero la idea es que vas a poder desarrollar Todo el Antiguo Testamento Así incluso de memoria, ¿no? Entonces le animo a continuar firme en la clase Porque eso les garantizo que lo van a aprender Muy bien Entonces les decía Que no hay que confundir Los 7 periodos históricos Eso tiene que ver con historia Los 7 periodos históricos del Antiguo Testamento No hay que confundir con la agrupación canónica Del Antiguo Testamento Cuando nosotros tenemos y decimos Agrupación canónica ¿A qué nos referimos? A cómo los libros han sido agrupados A cómo los libros han sido agrupados Y desde ya hay que anotar esto muy importante Los libros del Antiguo Testamento No han sido agrupados de manera cronológica Eso es lo que hay que entender No, sino que han sido agrupados Como una especie de biblioteca Por eso que en un curso yo Hice un dibujo de una biblioteca Para enseñar aquí a la iglesia De cómo se habían agrupado Los libros del Antiguo Testamento ¿No? Y eso va a ser muy bueno No solo del Antiguo Sino también del Nuevo Entonces armé toda una biblioteca Entre los 66 libros Antiguo y Nuevo Testamento ¿No? Con sus agrupaciones respectivas Eso hacemos en una biblioteca ¿Cuántos tienen una biblioteca en casa? ¿Cuántos tienen una biblioteca en casa? Muy bien Ahí está Algunos tienen Muy bien Ahora ¿Cuántos tienen una biblioteca Ordenada en casa? Eso es diferente ¿No? Algunos Metemos los libros por meter Pero otros Como en el caso del Pastor Jonatán Que es muy perfeccionista Yo agrupo los libros por temas Te das cuenta ¿No? Estos son de los Los estudios de los libros de la Biblia Estos son de liderazgo Estos son de acá de discipulado Entonces agrupo mi biblioteca Pero por temáticas Te das cuenta ¿No? ¿Lo hacen así? ¿Cuántos lo hacen así? A ver, levanta su mano Ahí está Algunos Otros Meten nomás Como bien entren No importa Algunos somos ordenados Y entonces dividimos nuestra biblioteca Por grupos Y le pongo un papelito ahí Entonces Y ya más o menos Ah, esto es de evangelismo Esto es de historia Esto de acá es de interpretación Entonces Cuando a mí me dicen Oye, Pastor ¿Qué fuente? ¿Qué libro? Yo ya sé ¿A qué parte de mi biblioteca he ido? Mira acá, saco rápido ¿No? Entonces así tienes que imaginarte La agrupación canónica Del Antiguo Testamento Es como una biblioteca Que ha sido agrupada Por su contenido ¿No? Por su literatura Quizás por sus grandes temas Pero no No han sido ordenadas De manera cronológica Eso es lo que hay que entender ¿Ya? Es muy importante Para anotar Muy bien Acá estamos entonces Tenemos Cuatro agrupaciones Generales Y la última La última agrupación La vamos a dividir O subdividir En dos ¿Ya? Y así es que vamos a aprender aquí Cinco agrupaciones principales Del Antiguo Testamento Entonces cuando uno te pregunte ¿Cuántas? O de En cuántas Divisiones O en cuántos grupos Se divide Canónicamente El Antiguo Testamento Tú vas a decir En cinco No vas a decir siete Si te preguntamos En cuántos periodos Se divide El Antiguo Testamento Ahí sí En siete ¿Sí mejor entender? Ya entonces Una cosa son los periodos Otra cosa Son las agrupaciones De los libros La agrupación canónica Del Antiguo Testamento Entonces La primera agrupación Se llama Ley O la ley Para nosotros Lo conocemos más como Pentateuco ¿No? Penta Que Significa cinco Les pusieron ¿Recuerdas que hablamos De la traducción De la secto aginta La semana pasada Luego la clase pasada Bueno Los Los que Tradujeron De el hebreo Al griego En la versión De la secto aginta Le pusieron En esa agrupación Pentateuco ¿No? Y en el Hebreo ¿Cómo era? Simplemente era Cinco rollos O la Torah La ley Nada más ¿No? Ahora Entonces Esa Composición O esa agrupación De cinco libros Que se conoce como La ley Torá O Pentateuco Pues Tiene a los primeros Cinco libros De nuestra Biblia Que En esencia Creo Creo yo Todos Conocen de memoria ¿No? No creo que haya Alguien Que no conozca de memoria Los cinco primeros libros De nuestras Biblias ¿No? Génesis Éxodo Levítico Números Y Deuteronomio Muy bien Ahora ¿Sabes el significado De esos nombres? ¿Sí? ¿Lo saben? Ah Algunos sí Después lo vamos a ver Ya Y sobre todo Lo más necesario Saber la síntesis De cada uno de ellos Su propósito Y todo eso ¿No? También su complemento Entre todos Bueno Toda esa agrupación Toda esa agrupación También se conoce Como la ley De Moisés Y por regla General Hay un consenso Unánime De que La autoría De este De esta agrupación Conocida como Pentateuco Otora Le pertenece a Moisés Le pertenece a Moisés Más adelante Vamos a hablar un poquito De ese detalle De autoría Porque Es cierto Lo que algunos dicen No, pero Moisés No pudo haber escrito Todo, todo, todo Claro Pero la autoría En forma general Le pertenece a él Entonces cuando la Biblia Se refiere a Moisés Cuando la Biblia Habla de Moisés En forma canónica Se refiere a la Torah Por ejemplo Jesús Cuando dijo De mí escribió Moisés O tienen a Moisés Has escuchado O has leído Eso en los evangelios A Moisés tienen ¿A qué se refiere? A la Torah ¿Sí? Y la Torah Amados hermanos Por favor No solo es éxodo O deuteronomio Algunos piensan Que la Torah O la ley Es levítico O deuteronomio No La Torah Son los cinco libros Génesis Éxodo Levítico Número Y deuteronomio Pastor Entonces Génesis Es un libro De la ley Sí Génesis No es un libro De cuentos Génesis No tiene el propósito De ni siquiera Darnos los detalles De la creación No ha sido escrito Para eso ¿Ya? Génesis No es Un libro De historia Génesis Es la ley Tienes que entenderlo Así Es parte De la Torah La ley Después vamos a ver Muchos detalles Sobre eso ¿Ya? Entonces La primera agrupación La ley O Pentateuco Repítelo eso Pentateuco La primera agrupación De la Biblia Que tiene cinco libros Muy bien La segunda agrupación Le vamos a llamar Historia También le conocen También le conocen Como libros Históricos No hay ningún problema A veces también Le conocen Como historia Judía También No hay ningún problema ¿Cuántos libros Contiene Esta agrupación Doce libros ¿Ya? Doce libros La primera agrupación Eran cinco libros Los cinco primeros libros De la Biblia La segunda agrupación Tiene doce Y básicamente Son libros Históricos Que nos Están contando Lo que sucedió Con Israel Desde el momento Que se asentó En Canaán Hasta Pues incluso Su deportación Y por ahí Un poco De su retorno ¿No? Toda la historia De Israel En el Antiguo Testamento Están contenidas En estos Doce libros Históricos Ahora Eso no quiere decir Que no haya mención A la historia En los otros libros No Pero básicamente En forma literaria Y por prioridad Estos libros Se dedican A la historia De Israel ¿No? Muy bien Vamos a ver Ahí entonces Está en su material Comenzamos con Josué Seguimos con Jueces Luego con Ruth Después Primero Y segundo De Samuel Primero Y segundo De Reyes Primero Y segundo De Crónicas Luego Esdras Nemías Y Esther Básicamente Son los doce Libros En nuestras Biblias Que forman parte De la agrupación De los libros Históricos O simplemente De la agrupación De Historia Muy bien Muy bien De eso por supuesto Hablaríamos ya después Hay muchísimas cositas Que acotar ahí Para poder interpretar Bien Esos libros De Historia Sobre todo Entenderlos dentro De sus periodos Porque recuerda Que los libros No tienen Un orden cronológico Así que tú tienes Que saber Identificar Un libro Que cuando Un libro Pertenece A cierto periodo Eso va a ser Muy importante Por eso Lo primero Que estamos haciendo Es memorizar Los siete periodos Después Teniendo en cuenta Las agrupaciones Y cada uno De los libros Vamos a saber Ubicarlo En su periodo Correspondiente Y así Tener una mejor base Para interpretarlos Y cuando hablamos De interpretarlos Hablamos de estudiarlos Y entenderlos ¿Ya? Muy bien Continuamos Tercera agrupación Se llama poesía También es conocido Como libros poéticos O simplemente Los poéticos No hay ningún problema Con tal que entiendas De qué se trata Esta tercera agrupación Esta tercera agrupación También tiene ¿Cuántos? Cinco libros Nada más Y ahorita Vamos a enseñar Una anemotemia Para que usted Se lo grave Así A la perfección Y nunca más se olvide Yo le pregunto esto A muchachos O a niños Que le enseñé Hace como 15 años atrás Y me lo responden Así De memoria Al instante Muy bien Vamos a seguir viendo Entonces Primera agrupación Es la ley Segunda agrupación Historia Tercera agrupación Poesía ¿Cuántos libros Tiene la ley? Cinco ¿Cuántos libros Los históricos? Doce ¿Cuántos libros Los poéticos? Cinco también Muy bien Cinco Doce Cinco Muy bien Aquí También creo yo La mayoría sabe Pero por si acaso Vamos a repasarlo Primer libro Poético Considerado dentro Del grupo De los poéticos Job Algo que a veces Algunos ignoran Porque algunos Piensan que Job Es un libro Histórico No Job es un libro Poético Entonces hay que tener Bastante cuidado Porque no solamente Es poético Sino también Es antiquísimo Es de una dispensación Patriarcal ¿No? Es antes Mucho antes Que la ley Y encima es poético Y una poesía Oriental No es una poesía Pues la nuestra ¿No? Que conocemos Es una poesía Oriental Antigua Entonces Yo creo que El libro de Job No debe usarse Hacia la ligera ¿No? He visto eso En redes sociales ¿Cómo se cita El libro de Job Hermanos En una manera Así a la ligera No Que el libro de Job Dice Y encima A veces lo aplican Como si fuera un libro O una carta a la iglesia Ese es un grave error ¿Ya? Así que más adelante Vamos a tener Un poquito más De fondo De detalle Para poder también Usar debidamente El libro de Job ¿Ya? Entonces El primer libro De la arrupación De los poéticos Es Job No te vayas a equivocar El segundo Sería ya Salmos ¿Ya? El segundo Sería Salmos ¿Quién es el autor De los Salmos? A ver ¿Quién me dice? Por una nota Una nota Máxima En el registro A ver Autor de los Salmos ¿Quién es? David y otros David y otros Ajá Ah Ahí la mayoría dice David David Ah En el Facebook también Están escribiendo David 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 Usted Ah Ahí todos Se equivocaron No Él No tiene un autor El Salmos Tiene múltiples autores David Es uno de los autores Pero no es El autor ¿Ya? Y bueno Eso también hay que ir corregiendo Porque hay personas Hay personas que sí Piensan que David Es el autor De los Salmos Y eso no es cierto David Es el autor De varios Salmos Pero no es el autor De todos los Salmos ¿Ya? Hay otros autores Que después vamos a conocer ¿No? Por ejemplo Asaf ¿Conocían de Asaf o no? ¿No? Uno de los autores De los Salmos Incluso hay una familia Los hijos de Coré También escriben Escriben Salmos ¿No? Incluso hay un Salmo De Moisés ¿Sabías eso o no? ¿No sabías? Ah, qué bueno En este curso van a aprender Entonces varias cosas Que no sabían ¿No? Vamos a aprender mucho Muy bien Entonces tenemos Segundo libro poético Salmos Luego Proverbios Proverbios Ahora sí ¿Quién es el autor De Proverbios? ¿Quién es el autor De Proverbios? Salomón 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 Otra vez la mayoría Salomón Salomón Muy bien No, es cierto Salomón Compone gran parte De los Proverbios Pero tampoco No es el único Autor de los Proverbios ¿Ya? Los Proverbios También tiene Varios autores Donde Salomón Sí compone Gran parte De los Proverbios Pero no Los compone Todos ¿Ya? Esa cosa También vamos a ir Entendiendo Ajustando después Eclesiastes Ahora sí ¿Quién es el autor De Eclesiastes? Ya vamos a tener Miedo responder Ahora sí Salomón 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 Muy bien Salomón es ahí El predicador ¿No? El predicador Muy bien Y luego tenemos Cantares O cantar De los Cantares Tiene un nombre Bastante extenso En realidad ¿No? Compositor O autor De los Cantares También Salomón Salomón O sea que Salomón Es el que más Escribe Te das cuenta Estos libros Que son conocidos Como libros Sapiensales También O sea No es mera poesía No es una poesía Como para Alagar el oído Sino más bien Es una poesía Para La vivencia Entonces Son escritos De sabiduría Ya Son escritos Que apelan A la sabiduría A la buena práctica De la fe Y a vivir Sobre todo En el temor De Dios ¿No? Entonces Cuando hablamos Del libro de poesía O libros poéticos No vayas a pensar Que es un libro romántico Ay que bonita La poesía Pastor No Es otro tipo De poesía Ya muy distinta A la nuestra Muy bien Entonces tenemos ahí Cinco libros poéticos Job Salmos Proverbios Eclesiastes Y cantares Muy bien Ahora pasamos a la cuarta agrupación Grande Se llama profecía Muy bien Profecía Y esta es la agrupación Que les he dicho Que vamos a dividir en dos La primera Profetas mayores La segunda Profetas menores Fácil ¿Sí o no? Facilito Entonces La cuarta agrupación Lo vamos a dividir en dos La primera se llama Profetas mayores Muy bien Y la segunda Profetas menores Muy bien Así lo vamos a dividir ¿Y cuáles fueron considerados Los profetas mayores? Ojo No estamos hablando tanto De la persona Sino del libro ¿Ya? Que algunos hermanos Ahí por internet Se ofenden Cuando decimos Profetas mayores Profetas menores ¿Cómo vamos a decir menores? Nadie es menor En el reino de Dios Se ofenden No estamos diciendo De las personas Estamos diciendo De los libros No estamos hablando De sus ministerios Que otro es mayor Que otro es menor Que otro es menos importante No Todos son igual de importantes Todo es palabra de Dios A eso no nos referimos Nos referimos A la estructura De los libros Entonces Estos libros Que son considerados Profetas menores Son Son nombrados así Porque tienen Menor cantidad De escritos No quiere decir Que sean menos importantes Son igual de importantes Pero tienen Menos cantidad De escrituras Entonces Por eso básicamente Se le conoce como Profetas menores En algo tiene que ver También Digamos Sus oficios O sus mensajes Pero básicamente Es por el contenido Y porque Los profetas mayores Fueron como que Más conocidos Tienen más registro De ellos Hay profetas Que por ejemplo El grupo de los menores Que ni siquiera sabemos Que hicieron Simplemente aparecen Entonces Por ese detalle No es porque Sus personas Sean menos importantes Ni sus ministerios Son menos importantes Simplemente Estamos catalogando Sus escritos Muy bien Bueno Entonces Dentro de la agrupación De los profetas mayores Tenemos a 5 también Hasta ahora No has visto Un número diferente Has visto 5 y 12 Nada más Y eso va a ser muy bueno Para la memorización Ya Entonces tenemos 5 profetas mayores Comenzamos con Isaías Isaías Luego Jeremías Y al lado de Jeremías Tenemos Lamentaciones Muy bien Ahí también Es bueno Acotar Que el libro de lamentaciones También es un libro Si lo hablamos Literalmente Es este Poesía Si hablamos en literatura El libro de lamentaciones Es poesía Pero porque está En la agrupación De los profetas Y sobre todo Profetas mayores Porque es Un libro Compuesto por Jeremías Y tiene mucho que ver Con el ministerio Y la profecía De Jeremías Entonces por eso Se le empata ahí Al lado del profeta Jeremías Por esa razón Nada más Creo que si fuera Por otro Jeremías Estaría al lado De los libros poéticos Pero no Es El mensaje La profecía Todo lo que contiene Lamentaciones Tiene que ver con El profeta Jeremías Y su mensaje En este caso Al reino del sur Y su juicio De parte de Dios Muy bien Entonces Isaías Jeremías Lamentaciones Fácil Hasta ahí fácil Luego Dos profetas También Muy conocidos Ezequiel Y Daniel Muy bien Ezequiel Y Daniel Ezequiel Dios nos va a brindar El tiempo Si Dios lo quiere Este año Vamos a estudiar El profeta Daniel El año pasado Perdón El profeta Ezequiel Porque el año pasado Estudiamos El profeta Daniel Y si Dios lo quiere Este año Estaremos estudiando El profeta Ezequiel Que tiene mayor cantidad De capítulos Pero si Dios lo permite Lo vamos a estudiar Si no Bueno Lo dejaremos quizás Para el año Que viene Son Profetas O libros Muy muy Extensos Entonces Quiere bastante tiempo Para su estudio Bueno Ezequiel Y Daniel Muy bien Isaías Jeremías Lamentaciones Ezequiel Y Daniel Muy bien Esos son los cinco Profetas mayores Por favor Hay que anotar bien eso Luego pasamos a los Profetas menores Muy bien Y ya explicamos Que cuando decimos Menores No estamos Desperciando Sus personas Ni sus ministerios Muy bien El primero Oseas Oseas Luego Joel Amos Agdías Jonás Miqueas Nahum Abacut Sofonías Ageo Zacarías Y Malaquías Básicamente Básicamente La mayoría Tiene que ver Con Israel A veces Con el reino del norte A veces Con el reino del sur En fin El pueblo de Israel Pero hay algunos Casos Que son una excepción Algunos profetas Que no se escriben O no tienen La intención primaria De dirigirse Al pueblo de Israel Y si no lo sabías Pues Ahora te enteras Por ejemplo Jonás Jonás Si tiene que ver Con un profeta De Israel ¿No? Pero El mensaje Más que nada Va dirigido Al pueblo Ninivita ¿Ya? Y No vamos a decir Que eso Digamos No tiene nada Que ver con Israel Si tiene que ver Sobre todo Porque Jonás Enfatiza mucho A Dios La misericordia De Dios Universal ¿No? Pero No es un libro Propiamente dirigido A Israel A eso nos referimos Luego El siguiente libro Sería Nahum Por si no lo sabías Nahum También se dirige Al pueblo Ninivita Nínive Era la capital Del pueblo Asirio Lo vamos a ver Después Un pueblo Realmente Pagano Sanguinario Como no te imaginas ¿No? Y diferencia Entre Jonás Y Nahum Básicamente Diferencia de años Casi un siglo Entre Jonás Y Nahum ¿No? Para que entiendas Ahí el trasfondo En Jonás Se enfatiza La misericordia En Nahum Se enfatiza El juicio Qué interesante En Jonás Vemos que Ninive se arrepiente Y es perdonado En Nahum No se arrepienten Y son exterminados Qué interesante Muy bien Eso es para que vayas Teniendo algunas nociones Y luego también Hay otro profeta El profeta Agdías Por si no lo sabías Agdías Amados hermanos No se dirige Al pueblo De Israel Se dirige A un pueblo Pagano También Al pueblo Edón Aunque los Edomitas Tienen un pasado Una conexión Histórica Familiar De parentesco Con los judíos Pero ya para esta Esta altura Son un pueblo Totalmente alejado De la nación De Dios Y además Con mucho rencor Con mucho odio Hacia el pueblo Judío Y en muchas ocasiones Les causaron Grandes males Eso vamos a ver En el laxo De la historia De Israel Y entonces Dios determina Juicio para ellos Agdías Para este tiempo Ellos habían vuelto Muy arrogantes Vivían Prácticamente En la piedra Ustedes conocen De esa maravilla Del mundo Llamada Petra Por ejemplo Petra la capital De este pueblo Edom Ellos tenían Su ciudad Esculpida Literalmente En la montaña En la roca Y se creían Muy fuertes Y Dios anuncia Que de ellos No va a quedar Nada Y así se cumplió Se cumplió La profecía Nunca más Se le reedificó Esta ciudad Muy bien Y bueno Entonces El profeta Agdías Escribe Mira A otro pueblo Que no es hebreo Al pueblo En este caso De los Edomitas Que he dicho Se de paso Son descendientes De Esaú Por si no lo sabías Ya Así que ahí En el proceso Ya vamos a ir Entendiendo Esas conexiones Históricas Esas conexiones Lineales También Va a ser muy bueno Bueno Eso simplemente Es para ver Todo de un panorama Vamos a repasar Entonces Primera agrupación Conocido como El Pentateuco O la ley Con cinco libros Segunda agrupación Los históricos O historias Simplemente Con doce libros Luego la agrupación De los poéticos También Con cinco libros Y luego Los profetas Profetas mayores Con cinco libros Y profetas menores ¿Cuánto? Otra vez Doce libros Por eso que La memorización Se va a hacer Muy muy fácil Así que voy a escribir A ver Voy a ver si acá puedo hacerlo Voy a escribir aquí Ajá Acá está Voy a escribir Un número telefónico ¿Ya? Un número telefónico A ver Pastor ¿De quién nos va a dar Su número telefónico? A ver A ver Ah El número telefónico Del panorama Del Antiguo Testamento Muy bien Ajá Entonces vamos a poner aquí Este número Lo vamos a memorizar De la siguiente Voy a ponerlo En forma vertical Para que nos alcance ¿Ya? Ajá Ahí estamos ¿Listos? Ahí está Puse sus números Al costadito Entonces El número telefónico Que tú vas a aprender Es así Cinco doce Cinco cinco doce Ahí está Qué fácil ese número ¿No? Cualquiera se lo aprende No te vayas a poner ese número Que te van a llamar Ahí cada rato Porque es un número Bastante fácil de aprender A ver Ustedes Repitan Repitan Cinco doce Así como Hazlo como una operadora Pues de telefónica Cinco doce Cinco cinco doce Así hazlo ¿Ya? Como una Como una operadora A ver Todos ahí No necesitan el micrófono Ahí no me en su casa ¿Ya? Uno Dos Tres Cinco Doce Cinco Cinco Doce Facilito Ahora Sin mirar A ver Voy a sacarlo Voy a sacarlo Sin mirar Una Dos Y tres Cinco Doce Cinco Cinco Doce ¿Ves? Qué fácil aprender Dios mío Además la Biblia hay que aprender así Con dinámica Con vida Y si así la enseñas Pues para otros le van a dar el gusto Y no van a dejar de estudiar la Biblia Nunca ¿Ya? Ahora Si alguien enciende el micrófono Y me dice así de memoria Hasta cerrando los ojos A ver Rápido El número telefónico Alguien voluntario O voluntaria Cinco 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 Doce Muy bien Otro Un varón Un varón A ver Un varón Cinco 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 Ahí está Fácil Entonces Lo colocamos Lo colocamos acá en pantalla ¿Ya? Y entonces Tú vas a poder Mira Si colocas ese número Que estás aprendiendo de memoria En forma vertical Así Cinco Doce Cinco Cinco Doce Y al lado Colocas Pentateuco O la ley Como quieras Luego Historia Poesía Luego Profeta mayor Y profeta menor Entonces te has memorizado ¿No? Las agrupaciones Con su cantidad de libros Muy bien Entonces tenemos Pentateuco Cinco libros ¿No? Historia Doce libros Poesía Cinco libros Profetas mayores Cinco libros Y profetas menores Doce libros Palmas Amados hermanos Palmas Muy bien Ahí están Son muy inteligentes Es para que no se duerman Algunos están en vigilia Dios mío Ya Bueno Entonces Hermanos Ahí tienen las agrupaciones No se olviden Son cinco agrupaciones básicas Del Antiguo Testamento Esa es nuestra biblioteca ¿No? Su agrupación Con su nombre Y los libros Que contiene Cada agrupación Entonces de esta manera No creo que se vayan a olvidar ¿Ah? Muy bien Entonces dice ahí Los escribas copiaron a mano Los escritos del Antiguo Testamento Escribieron columna Tras columna ¿No? En piezas de pergaminos Que como este rollo Se enrollaban Y se guardaban En las sinagogas Entonces cuando hablamos De libros No vayas a pensar En un libro Pues Como el nuestro ¿No? Que es una especie De códice No Si no es un libro Así como lo que vemos En la diapositiva Es un rollo Es un rollo Largo Pergamino Que era enrollado ¿No? Entonces así se guardaban Los libros Por eso cuando Leemos libros Debemos pensar en Rollos ¿No? Muy bien Aquí estamos entonces Para repasar La ley Génesis Éxodo Levítico Números Y Deuteronomio Historia Josué Jueces Ruth Primero y Segundo De Samuel Primero y Segundo De Reyes Primero y Segundo De Crónicas Esdras Nemías Esther Tarea para tu casa Ya Aunque no es tarea En realidad Pero bueno Como la ley Ya todos lo saben Y es facilito Si yo les pregunto Ahorita me lo van a responder ¿No? Yo sé pastor Ya los libros De la ley Génesis Éxodo Levítico Números Y Deuteronomio Muy bien Eso es facilito Entonces La tarea va a ser Aprenderte de memoria Los libros Históricos Para toda esta semana O sea de aquí A dos clases ¿Ya? Toda una semana Para aprender En orden Los libros de historia Josué Jueces Ruth Y ahí nomás Lo otro es Samuel Reyes Y Crónicas Solamente aquí lo sumas Primero Y segundo de Samuel Primero Segundo de Reyes Primero Segundo de Crónicas Y terminas con Esta triada Que es muy fácil de recordar Edras Nemías Esther Se acabó ¿Quieres que te enseñen Nemotemias? ¿Quieres que te enseñen Nemotemias para aprender esto? Ya En otra clase ¿Ya? En otra clase Cuando haya tiempo Cuando haya tiempo Ya pues Aprendan sus propias Nemotemias Pero sí Tenemos varias Pero es bueno Usar nemotemias Para que uno Aprenda rapidísimo Por ejemplo Puedes usar una canción O puedes usar Un acróstico O puedes usar Incluso hasta Las primeras letras O las primeras sílabas Para armar una palabra Que tenga un sentido Para ti Esto lo he hecho A veces ¿No? En caso de la ley Por ejemplo Que es más chiquita Hemos dicho Por ejemplo A ver Gel Gel de ¿No? Gel de Puede ser ¿No? Entonces Ah ya Muy bien Así ya Tu Tu Su cerebro Va captando la idea Y a largo A largo plazo Va a recordar mejor ¿No? A Gel De Ah ya Génesis 6 Levítico Números de Otro Muy bien Y lo mismo Puedes hacer aquí Con la historia Hay muchas maneras De hacer Nemotemias Y si no sabes Lo que es Nemotemias Ni cómo hacerlas Busca en YouTube Pues hermano YouTube Te enseña de todo ¿Ya? Ahí busca Tutoriales de Nemotemias Para memorizar Y te van a enseñar Muchísimo Muy bien Bueno Otro Poesía Cinco libros En poesía Que lo vamos a memorizar No para esta semana Para la siguiente Y Cantares Aunque es muy facilito Pero vamos a ir Ejercitando La memoria Muy bien Luego En profecía Profetas mayores Isaías Jeremías Lamentaciones Ezequiel Daniel Y menores Ahí estamos Oseas Joel Amos Sagrías Jonás Miqueas Nahún Abacuzo Bonías Ageos Zacarías Y Malaquías Ahora En internet Si tú vas por ejemplo Al YouTube Vas a encontrar Una canción Hasta historias Con la que uno Se memoriza Los 39 libros Y rápido ¿Ya? Eso no lo voy a enseñar Porque eso está en YouTube Va y de ahí ¿No? Canción Para aprenderme Los libros La Biblia Y te va a enseñar Una canción Una historia Y rápido Te memorizas En este caso Los 39 libros ¿Ya? Ya eso es labor tuya Eso ya no No le vamos a enseñar Cada detalle ¿No? Muy bien Vamos a seguir Vamos a ver ahora Los espacios de tiempo Hermanos Que encontramos aquí En el Antiguo Testamento Esto ya correspondería A la página número 7 En nuestros materiales Espacios de tiempo Del Antiguo Testamento Vamos allá En la etapa Por ejemplo Aquí De la creación Vamos a ponerlo así Ahí está La etapa De la creación Tenemos ahí Más o menos 4000 Antes de Cristo Hasta 2165 Antes de Cristo Ahora ¿Por qué va Así este Como que De Más a menos Obviamente Porque estamos Contabilizando Los años Antes de Cristo Siempre Es en un orden Descendente Mientras que Después de Cristo Ya los años Van ascendiendo Entonces No vayas a decir Esto tiene De 2000 A 4000 Antes de Cristo No Tiene que ser De 4000 A 2000 Porque recuerda Que siempre Es de izquierda A derecha Muy bien Entonces Por eso es que Se ha de entender De esa manera ¿No? Entonces Nos remontamos A la historia Más o menos Un aproximado De 4000 Años Antes de Cristo Cuando comienza A suceder Todo Y tú sabes Que a partir De Cristo Hasta Nuestros días Básicamente Hay aproximadamente También 2000 Años Entonces En cálculo Aproximado ¿Cuántos años De historia Tenemos Entre lo registrado En la Biblia Y lo vivido Nosotros Tenemos más o menos 6000 Años De historia ¿No? Eso por si Quieres saber Ese dato No vamos a decir Son 6000 Exactito ¿No? Pero es un aproximado De 6000 Años de historia Humana ¿Ya? Muy bien Vamos a seguir Entonces En esta parte ¿Qué tenemos? Tenemos El origen De todas Las cosas Comenzamos Con la creación Del mundo Y del hombre Pero recuerda Mira En Génesis Ahí está al costadito Los capítulos Que corresponde A la Biblia Y cuántos años De historia Abarca Por ejemplo En el libro De Génesis Tenemos más o menos 2000 años Y eso después Va a ser impresionante Hermanos De que El libro De Génesis Contiene Tamaña cantidad Y a medida Que comienza A avanzar ¿No? La historia Los otros libros Van a contener Menos cantidad De años Eso lo veremos Después Porque va a ser Datos muy Muy importantes Pero ¿Qué es lo que Tenemos por ahora? Tenemos En el libro De Génesis El origen De todas las cosas Más o menos La historia De unos 2000 años Donde comenzamos Con la creación Del mundo Y del hombre En el capítulo 1 y capítulo 2 Pero recuerda Que Génesis ¿Cuántos capítulos Tiene? ¿Cuántos capítulos Tiene? A ver Dígame rápido 50 Muy bien 50 Ya me estaba Preocupando Ya me estaba Preocupando Ojo Que otro dato Te voy alcanzando En este curso Vas a aprenderte Los números De los capítulos De cada libro De la Biblia Al final del curso Tú tienes que saber De memoria Y si yo te pregunto ¿Cuántos capítulos Tiene Ruth? Ah, tú me respondes rápido 4 capítulos ¿Cuántos capítulos ¿Cuántos capítulos Tienen los salmos? Tú respondes Ah, 150 Respondes rápido ¿No? Y proverbios 31 Ah, ya Entonces así Del antiguo Y del no testamento Así que te voy dando Ese dato Porque si tienes Un espacio de tiempo Vaya practicando También Va a ser muy importante Eso ¿Ya? Muy bien Entonces mira De los 50 capítulos Que tiene el libro De Génesis Hermanos Hay que notar Eso es algo Muy importante El detalle De la creación Solamente abarca Dos capítulos Es más Me atrevería a decir Un capítulo Porque el segundo capítulo Es simplemente Volver Al día sexto Para hacerte Como que un zoom Un detalle Más concentrado En el hombre Pero en realidad Entonces de los 50 capítulos Tenemos solo un capítulo Que se dedica a la creación Eso me está diciendo algo Que el propósito De Génesis No es contarnos La creación No es narrarnos Ni darnos los detalles De la creación Pero ¿Cuál es nuestro problema Básico? Que el día de hoy Cuando estudiamos Génesis Lo único que pensamos Es en creación Y ese es un problema ¿No? Entonces la mayoría de iglesias Cuando enseñan Génesis En digamos En sus cursos En su discipulado Lo enseñan como un libro científico ¿No? Y porque les gustan los datos Y cómo fue al principio Y son muy curiosos Y perdemos el foco De la enseñanza bíblica ¿Te das cuenta? Así que no permitamos eso Estudiamos Génesis Con el propósito original Con el que Dios le escribió Y eso vamos a aprender En este curso ¿Ves qué importante Es el curso Panorama de la Biblia? Es muy 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 importante Porque nos va a alejar Hermanos De vagas interpretaciones De herejías De malas doctrinas O de simplemente Estar entretenidos En cosas no fundamentales ¿Sí? Entonces ya cuando estudiamos El Génesis Porque vamos a tener Un panorama del Génesis También Y de cada libro Ahí vamos a andar Un poquito más En esos detalles Pero por ahora Date cuenta Que la creación Solo tiene Un capítulo Ya pongámosle dos ¿No? Porque el segundo capítulo Está enfatizando lo mismo Pero bueno Dos capítulos Comparado a Tantos otros capítulos Donde la mayoría Yo he contabilizado Que más o menos Unos 38 capítulos De Génesis Se dedica exclusivamente Al pueblo de Israel Qué interesante Así que por ahí Eso ya nos va informando Un dato muy importante No solo de Génesis Sino de la Torá Porque recuerda Que Génesis Es parte del Pentateuco De la Torá Así que esos datos Van a ser muy Muy importante Así que tómalo en cuenta Desde ahora Luego El pecado Y la caída del hombre Básicamente en el capítulo 3 El pecado Y la caída del hombre Pero recuerda Que esto no es simplemente Un mero contarnos Cómo se originó el pecado Sino que esto tenía Su propósito En que el pueblo de Israel Que estaba a punto De ingresar A la tierra prometida Sepa La No solo la existencia Sino también Las consecuencias Del pecado De la maldición Y por ende La necesidad del pacto Y la gracia de Dios ¿Te das cuenta? Siempre que vayas a Génesis Piensa en el éxodo Hermano Piensa en la salida De Israel de Egipto Porque así lo vas a entender Mucho mejor No pienses en Génesis Como algo meramente universal O como algo que te está contando No, no, no Eso es un concepto básico Porque cuando En la escuela dominical Enseñamos Génesis Así lo enseñamos ¿No? A los niños A los adolescentes Bueno, ahí está El origen de las cosas ¿No? Eso es algo muy básico Pero aquí no Aquí ya vas a avanzar Más a teología Aquí Génesis Ya se aleja Más bien Más bien se acerca A el concepto teológico Del pentateuco Que aporta significativamente A por ejemplo A la teología general De la Biblia Y por supuesto Mucho Mucho va a tener que ver eso Con nuestra doctrina cristiana Pablo Entonces Basado en ese conocimiento Es que Entreteje la doctrina cristiana Para nosotros Por eso es muy importante Los inicios de la Biblia Sobre todo el libro de Génesis Porque nos ofrece El fundamento De toda la escritura ¿Ya? Entonces ya no vas a ver A Génesis como Una mera colección De relatos De cuentos bonitos O de personajes No ¿Ya? Aquí lo vas a aprender A ver tal y como Dios lo plasmó En las escrituras Muy bien Después tenemos Noe y el diluvio Ojo Esto también lo vamos a hilar A ese panorama Que estamos diciendo No es simplemente Contándonos De cómo un día Vino una gran lluvia Y alguien construyó Un... No, no, no No es una idea O una narración Aparte de la línea teológica Que ya estamos marcando No, no Tiene que ver muchísimo Y aporta significativamente A la teología general De la Biblia ¿No? Y esto básicamente Lo tendremos Del capítulo 6 Al capítulo 9 De Génesis Y luego La torre de Babel Y la confusión De las lenguas Capítulo 10 Al capítulo 11 Donde a partir de ahí Vamos a ver lo siguiente El siguiente periodo Vamos a... Voy a ponerlo acá En la diapositiva Acá está Este periodo Aquí le llamamos La etapa de los patriarcas ¿No? La etapa de los patriarcas Y a partir de Génesis 12 Si te das cuenta Ya El libro Se concentra Netamente En el pueblo de Israel Sobre todo En sus inicios ¿No? En su inicio Como una familia Una familia nómade Todos esos detalles Que ya vamos a ir Entendiendo Muy bien Entonces Date cuenta Que la estructura De Génesis Es fácil La estructura De Génesis Simplemente es dos Dos grandes estructuras La primera Sería Más o menos Una definición De la historia universal ¿Sí? Con sus orígenes Del capítulo 1 Al capítulo 11 Y luego Un concepto básico De lo que sería La nación de Israel Y sus orígenes Del capítulo 12 Al capítulo 50 Eso es toda la estructura De Génesis Y así va a ser Mucho más fácil Entenderlo Los primeros Cinco capítulos Hermanos Se dividen En cuatro eventos Muy significativos ¿No? De la creación La caída El diluvio Y la torre de Babel Mientras que La siguiente etapa La siguiente estructura Que es del capítulo 12 Al capítulo 50 Se divide en cuatro personajes Mira Cuatro eventos Cuatro personajes Qué fácil ¿No? Fácil Entonces cuatro personajes Abraham Historia de Abraham Historia de Isaac Historia de Jacob Historia de José Fácil Muy bien Bueno eso ya lo veremos Con más detalles Cuando vayamos a El libro de Génesis Por ahora Entendamos eso Mira Del capítulo 12 Al capítulo 50 Tenemos el llamamiento Y pacto con Abraham Perdón De capítulo 12 Capítulo 15 Capítulo 12 Al capítulo 15 Muy bien Ahí para que lo puedan ver Un poquito mejor Ahí está Entonces capítulo 12 Al capítulo 15 El llamamiento Y pacto con Abraham Luego Capítulo 25 Entre el capítulo 25 Capítulo 26 Tenemos nacimiento De Isaac Que es conocido Como el hijo De la promesa Muy bien Ya veremos después Por qué Y qué tanta importancia Tiene eso Para la teología De la Biblia Muy bien Luego del capítulo 27 Capítulo 36 Que tenemos La bendición de Jacob Y el cambio De su nombre Luego Capítulo 37 Al 50 José José Previene Egipto De la Gran Andruna Bueno y toda la historia Que ya tenemos Nociones básicas de eso Pero después veremos Más a fondo Tiene bastante enseñanza Teológica Muy bien Ahí está básicamente Entonces el segundo Periodo aquí De los patriarcas En este espacio De línea temporal De la historia bíblica Del Antiguo Testamento Pasamos a lo siguiente Y aquí ya vamos A lo concerniente A Egipto Y el Éxodo Lo concerniente A Egipto Y el Éxodo Y aquí nos remontamos Más o menos Entre el año 1804 Hasta el año 1406 Antes de Cristo Si te das cuenta Un aproximado De 400 años De historia Más o menos Muy bien Y aquí ya tenemos Otros libros Aparte de Génesis Si te das cuenta Éxodo Levítico Números De Deuteronomio Y esto es la etapa Recuerda cuando vimos Los periodos Hemos saltado Del periodo De la formación Estamos saltando Al periodo De qué De la salida Y recuerdan Que hemos dicho Que la salida Abarca cuatro libros Éxodo Levítico Números De Deuteronomio Muy bien Por eso que Por favor Hagan su ejercicio No vayan a olvidarse Los siete periodos De la historia De la historia De Israel Muy bien Ahí para que vean Un poquito mejor Entonces Aquí tenemos Más o menos Cuatrocientos Años de historia Y el tema básico Es que Israel Sale de Egipto Y también Un tema general básico Es los diez mandamientos O el decálogo Mosaico Que va a ser Muy importante También Para la teología General De la Biblia ¿Sí? Y bueno ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver Primero Los cuatrocientos años En Egipto Que se narra Solamente En menos de un capítulo Entre El capítulo Uno Más o menos Ahí Los primeros versículos Van a abarcar Un resumen De esos cuatrocientos años Y luego Hasta el capítulo doce Tenemos básicamente Lo que pasó Casi al final De esos cuatrocientos Años ¿No? Entonces ahí tenemos Del capítulo uno Al capítulo doce Básicamente Lo concerniente A la vida Del pueblo de Israel En Egipto ¿Sí? Muy bien Después de eso Tenemos El éxodo Que es salida O sea La liberación De Israel De Egipto Y el cruce Del mar rojo Como uno de los Elementos más significativos De éxodo trece A éxodo dieciocho Básicamente Luego después de eso Tenemos la llegada Al monte Sinaí Por favor Si tienes la separata Vaya resaltando ¿No? Con colores Vaya subrayando Vaya enmarcando Eso va a ser muy importante Apunta al costadito Cositas ¿No? Que vamos ahí Diciendo ¿No? Va a ser muy importante eso Entonces después Tenemos la llegada Al monte Sinaí Y ahí la ley de Dios Es dada Y el tabernáculo Es construido Básicamente Ahí termina el éxodo ¿Cómo termina el éxodo Pastor? Con la construcción Del tabernáculo Que precisamente Ahí va a comenzar Por eso Levítico Porque Levítico Le da mucho énfasis A lo que sucede En torno al tabernáculo ¿Sí me va a entender? Así que miren la hilación Miren la hilación Ante los libros ¿Sí? Bueno Entonces ahí termina Éxodo Y comienza Levítico ¿No? Entonces el tabernáculo Es construido Vemos ahí Falta de fe Y travesía Por el desierto Todo eso lo vamos a ver así De Levítico Más o menos uno Hasta números Veintiuno Todo eso que hemos mencionado ¿No? El tabernáculo Luego La falta de fe Del pueblo Y la travesía Por el desierto Esto ya llegamos Al libro de números Date cuenta El libro de números Hermanos registra Esos periodos De cuarenta años Que Israel pasa Vagando por el desierto A causa de Haberse revelado Con Dios ¿Cuántas veces? ¿Saben eso? ¿Cuántas veces Se había revelado con Dios? Diez veces Cuando tú lees Vagamente O has tenido Un concepto Muy básico Uno piensa que Es que Israel se reveló Contra Dios Decimos Pensamos en una sola vez Y como que Dios se molestó Y les castigo No El libro de números Nos va a explicar Que ellos se revelaron Diez veces Y a la décima vez Recién Dios Le da el castigo De cuarenta años En el desierto ¿Y por qué cuarenta años? ¿Alguien sabe? Si no saben Ya le ve Pues cuando vayamos A estudiar La síntesis de números Ahí lo vamos a ver ¿Por qué cuarenta años? ¿Ya? Muy bien Entonces Cuarenta años Vagando en el desierto Hasta que toda esa generación Vaya muriendo Y se levantase Una nueva generación ¿No? Eso es básicamente La historia Hasta el libro De números Muy bien Después de eso Tenemos las últimas Instrucciones Antes de entrar A la tierra prometida Y ahí básicamente Ya llegamos al libro De Deuteronomio ¿Por eso qué se llama Deuteronomio? Porque está compuesto De dos raíces Deutero y Nomos Que quiere decir Segunda ley ¿No? O sea Ahí en Deuteronomio Se registra Como Moisés Le repasa la ley A la nueva generación Porque después Después de los cuarenta años Murieron los viejos Y se levantaron Los jóvenes Ahora esos jóvenes Tienen un repaso En un solo día De la ley De Dios Ahora que interesante Porque hemos visto Que Génesis Tiene cuánto? Más de dos mil años De historia Luego de Génesis A Éxodo Hay cuatrocientos años De historia Luego de Éxodo A números Hay cuarenta años De historia Pero en Deuteronomio ¿Cuántos años De historia hay? Ni un año Un solo día Por si no lo sabías El libro de Deuteronomio Tiene solo un día De historia Eso estudiar los números A veces va a ser Fascinante ¿Ya? Y después lo vamos a ver Con muchos detalles ¿Eh? Muy bien Bueno Entonces hasta ahí Estamos contemplando Estos periodos Importantísimos hermanos Periodos en la línea Del tiempo Para identificar Más o menos Cuántos son los años Aproximados ¿No? Que pasa entre Uno y otro Evento Entre uno Y otro Personaje Entre una Y otra Historia Y así Vamos teniendo Mayor claridad A la hora De estudiar La Biblia Y aquí hermanos Termina El Pentateuco Aquí Acabó El Pentateuco ¿Sí? E Expergy Acabó ¿Qué? 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 ¿Qué?